La ciudad china de Wuhan mantiene sus medidas estrictas de higiene de forma casi obsesiva para reducir los riesgos de transmisión de coronavirus. En recibidores y cuartos de baño de todo tipo de establecimientos aparecen dispensadores de jabón o geles que se acompañan de esloganes que invitan a su uso por cualquier persona que vaya a entrar o salir del lugar. Además de la obligatoria toma de temperatura para detectar si la persona tiene fiebre, uno de los síntomas de la COVID-19, la desinfección ha sido desde el comienzo de la epidemia una de las prioridades de China para frenar el brote. En Wuhan, el transporte público, los centros comerciales y otros lugares por donde circulan los 11 millones de residentes de la ciudad, la limpieza y desinfección es constante y se hace a gran escala. Ante la reducida ausencia de nuevos casos, el próximo 8 de abril está previsto que se levante la cuarentena en Wuhan, donde comenzó el brote que posteriormente se extendió al mundo.